Hola, ¿cómo están? Ya están las fechas confirmadas del mes de diciembre y además de cobrar el aguinaldo, también les van a dar un bono de 70.000 pesos. ¿Quieres saber cómo cobrarlo? Bueno, quédate que en este video te digo todos los detalles y cómo hacerlo. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. Como te dije, las fechas ya están confirmadas para los jubilados y pensionados de este mes de diciembre, pero también van a cobrar el aguinaldo y además del aumento que se renueva ahora en diciembre, van a cobrar un bono ya confirmado de 70.000 pesos para los jubilados y pensionados de ANSES. Pero antes, déjame pedirte por favor que me dejes un me gusta en este video, que con eso me ayudas de verdad muchísimo, aunque no lo creas. Y a vos no te cuesta nada, porque todo nuestro contenido es totalmente gratuito para cualquier persona. Pero como te dije, el calendario de pago ya está confirmado, que te lo voy a dar ahora mismo. Las pensiones no contributivas cobrarán primero, como ya es de costumbre, que comenzaron hoy viernes 1 de diciembre, los DNIs terminados en 0 y 1. Se irán el lunes 4 de diciembre, los terminados en 2 y 3. El martes 5, los terminados en 4 y 5. El miércoles 6, los terminados en 6 y 7. Y el jueves 7 de diciembre, los DNIs terminados en 8 y 9. De ahí se modifica porque hay un feriado este viernes 8 de diciembre, por lo que comenzarán las jubilaciones de la mínima el lunes 11 de diciembre, los DNIs terminados en 0 y 1. Seguirán el martes 12 de diciembre, los DNIs terminados en 2 y 3. Seguirán el miércoles 13 de diciembre, los DNIs terminados en 4 y 5. Seguirán el jueves 14 de diciembre, los DNIs terminados en 6 y 7. Y el viernes 15 de diciembre, van a terminar de cobrar los jubilados de la mínima, los DNIs terminados en 8 y 9. Por eso, de esta manera, el ANSES adelanta los pagos de las jubilaciones y pensiones. Y aquellos jubilados que sí superen la mínima, comenzarán el lunes 18 de diciembre, los DNIs terminados en 0 y 1. Y terminarán el viernes 22 de diciembre, los DNIs terminados en 8 y 9. Ahora, con respecto al bono de los 70.000 pesos de la ANSES, ¿Cómo lo vas a cobrar? Bueno, en este contexto, los jubilados de la ANSES cobrarán en diciembre su haber que se acoplará al medio aguinaldo. Recuerden que van a cobrar un haber de 105.000 pesos y un aguinaldo de un poco más de 52.000 pesos aproximadamente. Y ahora pasamos al bono, porque estos 70.000 pesos se dividen en dos. Hay un bono de 55.000 pesos, que todos ya lo conocen, que los van a cobrar de manera proporcional, que ya se los expliqué en videos anteriores, que si tu jubilación mínima, por ejemplo, queda en 120.000 pesos con el aumento, vas a cobrar un bono proporcional de 40.000 pesos, porque la idea del ANSES fue de que los jubilados lleguen a cobrar como mínimo 160.000 pesos. Pero además, los que estén afiliados al PAMI van a cobrar un bono de 15.000 pesos, y esto es sí para todos los jubilados y pensionados. ¿Pero cuáles son estos requisitos para cobrarlo? Bueno, primero tenés que ser afiliado al PAMI, segundo, tener más de 60 años, y tercero, contar con ingresos que no superen el haber mínimo y medio. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que sacar, dejar de lado el aguinaldo y dejar de lado el bono. Solo tenemos que ver la jubilación mínima. Si tu jubilación mínima es menos de 157.000 pesos, sacando, les vuelvo a repetir, sacando el aguinaldo y sacando el bono, si quedó en menos de 157.000 pesos, que eso es el haber mínimo y medio, vas a cobrar sí este bono del PAMI. Por eso es que muchos aquí se confunden, pero creo que con esta explicación quedó demasiado claro. De todas maneras, puedes dejarme todas tus consultas aquí debajo en los comentarios. O también seguirnos por Instagram y ahí nos puedes hacer más rápido tu consulta. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Instagram. Les mando un saludo, chau chau.